Avanza el coloso A ver que te libra del once aguerrido Reclama su hinchada con gran emoción Adelante Olimpia, Olimpia querido Siempre combatido y siempre campeón Flamea orgullosa bandera Olimpeña Tu franja gloriosa de noble pendón La fe victoriosa que inspira tu enseña Es obra grandiosa de tu tradición Los blancos pañuelos ya cubren el cielo Premiando elocuente tu obra triunfal Resurra al Olimpia, sus dirigentes y bravos leones Del gran capitán Música A ver que te libra del once aguerrido Reclama su hinchada con gran emoción Adelante Olimpia, Olimpia querido Siempre combatido y siempre campeón Flamea orgullosa bandera Olimpeña Tu franja gloriosa de noble pendón La fe victoriosa que inspira tu enseña Es obra grandiosa de tu tradición Los blancos pañuelos ya cubren el cielo Premiando elocuente tu obra triunfal Resurra al Olimpia, sus dirigentes y bravos leones Del gran capitán Música 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 Quiero que el galopapupe leamos a su paraguaype Ayunpe, ayunpe, rotutupe, pero cara o mollehuá Música Neponagui, xenetan, baracatea, purajeita Chegubupe, ayojeita, morena hu, nebeñuará Música A jajujú y guaraní, a yepepe, a zapucaí, con los igrejas en mojo aiba, y por la cuñatadí. A lo peda, sepú apupe, y por tu no pendenera. A lo peda, sepú apupe, y por tu no pendenera. Guaraje, a tominbi. Desde febrero maje, tui xeite cuaragua sú, anixene tayo sú, xeire tare hoyaje. A noite vi purajei, toshibuche corazonbi A upepe y polomobi, ay me invento de jacen Efe jato el pape, xaraquiñe moquijabe A majepe samba jabe, hoy me va a peta y chiri A jae cubi guavarni, a yepepe a zapucaigo Coro xie se mojo aibo, y por a cuñata Galopera Se pui a puipe y potiro penderera Galopera Kirito pe a tu panoi, te juro pe ta reñoi Guaraque a tomimimim Te juro pe ta reñoi, guaraque a tomimimim Guaraque a tomimimim Guaraque a tomimimim Pornimim Justo Cierre